Bueno, aquí estamos elaborando una solva doble para una maquina de centro clasificadora de café de granos electrónicos. Aquí estamos haciendo el cono y vamos a ver cómo es el cono. El cono, la parte de abajo sería esta. Aquí está la división y estamos viendo cómo avanza. Estamos terminando la tolva. La tolcita doble para máquina seleccionadora centro que la vamos a ver a continuación en el montaje. Ya en el campo. Vamos a ver cómo ha quedado el cubo. Aquí estamos terminando de elaborar la estructura para una tolva pequeña doble de una máquina seleccionadora electrónica. En el centro, la instaladora de café. Aquí estamos haciendo la estructura que posteriormente vamos a ver en la instalación cómo queda. Esta sería la estructura de soporte de esta tolva. Esta sería la parte de una trilladora pequeña. Aquí tenemos una trilladora pequeña de café. Vamos elaborando, fabricando. Esta sería la tolva, vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí estamos. Hemos terminado la estructura de soporte de la tolva doble. Para entrar allá, sí. Bueno, aquí vemos cómo va quedando la estructura de la tolva doble para la máquina centro seleccionadora de granos electrónicos. Vamos verificando. Vamos verificando. Es una lámina galvanizada en esta ocasión. Bueno, aquí vamos avanzando. Con el montaje de la tolva doble. Ya vemos cómo está quedando en la máquina electrónica. Vamos a ver cómo está quedando en la llave. Todas estas las hemos ido elaborando nosotros. En la industria Haber. Al igual que los elevadores con pasarelas. Podemos ir viendo. Bueno, aquí hemos terminado de instalar la tolva doble para esta máquina electrónica. De nueve canales. De nueve canales. Teltrón. Anteriormente habíamos fabricado esa. Esa también. En otra oportunidad. Inclusive esta otra. Con estos elevadores. En la industria. En la industria. Y entonces habíamos el ordenador para la alimentación del exil. El ordenador para la alimentación del exil. Aquí vemos que las faltas. Las faltas. Las faltas son exactas. Ya vemos cómo quedó. Esto es ventana de inspección Post pandemia Ok, esto es todo por ahora Gracias